Bueno chavales, ¿qué pasa? Aquí estamos hoy en un nuevo vídeo, hoy vídeo de nuestro setup 2019 en el que vamos a estar directamente mostrando todo esto que veis aquí, ¿vale? todo lo que es el setup de ordenador, ¿vale? y vamos a estar desglosando un poco lo que es el tema de mi ordenador, todas las piezas os voy a mostrar el Amazon, los precios que hay actualmente, ¿vale? de todo lo que vale y así que nada, espero que os guste este vídeo y comenzamos Bueno chavales, pues aquí estáis en mi pedazo de habitación gamer aquí podéis ver, mira, aquí tengo por ejemplo juegos de Play y esto es lo que normalmente veis para cuando estoy haciendo los directos, ¿vale? esto es lo que veis, aquí tenemos mi pedazo de silla gaming y estoy viendo qué pedazo de silla, que esta es una silla normal, ¿por qué? porque no me cabe en mi cuarto, veis aquí que hay muy poca separación entre la cama y la mesa, así que no cabría ¿qué tenemos más por aquí? pues los dos monitores donde hacemos los directos, este monitor gaming aquí está la cámara de la OVR, ¿vale? que me sirve también para directos y hago en Play, aunque no lo hago ya y el monitor donde leo los comentarios de YouTube con la cámara que tenemos, ¿vale? la Logitech C920C que esa es la que tenemos para grabarnos nosotros ¿qué más tenemos por aquí? el Stream Deck, ¿vale? esto es una cosa muy importante, valorado en torno a unos 180€ y lo que nos hace es de acceso directo, ¿vale? mira, yo si por ejemplo abro aquí el OBS que aquí es donde estoy yo, me podéis ver pues aquí con el Stream Deck podemos cambiar de, por ejemplo, de cámara, ¿vale? yo le doy aquí a mi Face y veis, se ve, me veo yo mismo puedo darle de nuevo y se cambiaría a la del directo, ¿vale? aparte también pues podemos poner, por ejemplo, música pongo Dragon Ball y suena por aquí Dragon Ball ¿vale? o sea que sirve para esto para poner también musiquita y esas cosas y es una de las cosas más importantes aparte tenemos aquí los cascos el ratón el teclado y bueno, lo que es la torre, ¿vale? la torre valorada en 1400€ que no se ve mucho porque aquí con la luz es poco, ¿vale? pero bueno, no os preocupéis porque ahora vamos a explicar todo lo que hay aquí en dinero, en precio, en características y bueno, aunque está un poco todo desordenado ¿vale? para que veáis este es mi setup aquí tenemos el volante de Play los GT para los juegos de Fórmula 1 y eso, las Play y aquí abajo, pues los pedales entonces vamos ahora a mostrar todos los componentes pieza por pieza para que si a alguno le interesa pues que le pueda echar un vistazo, ¿vale? bueno chavales ahora os vamos a mostrar todo lo que es ese ordenador ¿vale? desmontado en piezas y vamos a ir poco a poco desglosando todos los productos que tenemos aquí ¿vale? tengo aquí abierto el Chrome con la lista con todos los dispositivos que tenemos con todos los componentes mejor dicho, ¿vale? y vamos a ir mostrando poco a poco todos los componentes entonces, ¿qué es lo primero que tenemos aquí? ¿vale? pues la placa base ¿vale? un ordenador no es nada si no tiene una placa base importante ¿vale? que es digamos la parte principal donde se conectan todos los componentes ¿vale? entonces esta placa base es la MSI 470 Gaming Pro Carbon ¿vale? vale ahora mismo en Amazon 189 euros es una placa que aguanta hasta 64 gigas de disco duro con un pedazo de procesador y soporta los AMD Ryzen ¿vale? procesadores muy potentes entonces tiene también la para hacer Overclaw y es muy importante ¿vale? tiene un montón de cosas más que no voy a entrar en ella y esto sería lo primero que tenemos ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? bueno pues tenemos la gráfica ¿vale? un ordenador gaming es muy importante si no tiene una gráfica buena que tire de esos pedazos de juego de esos pedazos de gráfico y es una de las partes también más fundamentales de ella ¿vale? siempre aquí está bien forzar digamos intentar invertir un poco más ya que esto dura bastante tiempo y es algo que sale muy rentable entonces tenemos aquí la MSI GeForce la GTX 1060 de 6 GB de RAM ¿vale? con esto va a ir súper sobrado para todo lo que tengáis aquí está ¿vale? ahí está todo con esto va a ir ya sobrado para todos los juegos que hay ahora mismo en el mercado ¿vale? que lo hay todavía mejor pues sí pero tampoco hace falta de que sea superior ¿vale? aquí tenéis podéis ir mirando porque esta vale 372 esta vale 287 ¿vale? depende un poco también de si tiene lucecitas si tiene ¿vale? pero en verdad aunque incluso con esta os vendría bien ¿vale? la GTX de 6 GB gaming 1700 megahercios ¿vale? esta porque tiene también para refrigeración pero la mía en verdad es esta la GTX 1060 gaming ¿vale? que es la que vale 287 ahora mismo creo que está un poco más barata que cuando yo la compré que fueron 300 y algo ¿qué más tenemos aparte de esto? siguiente cosa vamos a ir cerrando pestañas el procesador ¿vale? es una de las cosas más importantes también del PC sin un núcleo potente pues claro luego va a ver ahora el ordenador ¿y por qué tenemos este? pues primero porque es el i7 8700K es importante mucho la K sobre todo para los que quieran tener a tope calidad en los juegos ya que la K significa que se puede hacer virtualización así se puede hacer overclock ¿vale? o sea overclock significa que puedes exprimir el ordenador al máximo y ponerle toda la potencia si es necesario ¿vale? que yo ahora mismo no se la ha puesto porque no hace falta pero se le podría poner ¿vale? generador de última generación octava generación 14 nanómetros de lo mejorcito que en el mercado ¿vale? y ahí tenéis el precio 359 euros que vamos a lo siguiente pues a la memoria RAM ¿vale? memoria RAM también es bastante importante y tenemos nosotros tenemos un equipado 16 GB aquí tenéis una de 8 yo tengo dos de estas ¿vale? es mejor siempre os explico es mejor tener por ejemplo dos memorias de 8 que una de 16 ¿vale? ¿por qué? porque ya la última memoria como esta tiene lo que se llama el dual band que trabajan las dos a la vez entonces va a ir menos cargado dos memorias RAM de 8 que una de 16 entonces os va a ir mejor ¿vale? o sea que es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta que siempre es mejor tener varias a tener solo una ¿vale? entonces la memoria RAM no está ahora mismo muy cara esta de 2400 Hz valorada en 40 euros ¿vale? de 8 GB así que ya sabéis como digo es mejor comprarse cuatro RAM de 8 por ejemplo que una de 32 ya lo sabéis para los que tengáis que comprar alguna vez algo ¿qué más tenemos por aquí? pues el SSD ¿vale? esto es más que SSD se llama disco duro sólido M.2 que es la nueva versión mejorada de los SSD ¿vale? ya sabéis que tenemos los discos duros normales que son los HDD luego salieron los SSD más rápidos y luego salieron los M.2 que es una evolución de los SSD que todavía es más rápido ¿vale? entonces os recomiendo que si vais a comprarse un PC Gaming esto es fundamental ¿vale? este de Samsung tiene 250 GB y no hace falta comprarse un disco duro de 1 TB por ejemplo ¿vale? si es verdad que aquí es donde sobre todo va almacenada toda la información de la instalación de tu sistema operativo pero más que nada esto es lo primordial para sobre todo eso si quieres tener un par de juegos que vayan a tope ¿vale? puedes tener también eso a lo mejor un disco duro de 1 TB pero ¿qué es lo que yo he hecho? en mi caso me he comprado este que es de 250 GB ¿vale? aquí tengo instalado por ejemplo Fortnite el disco duro o sea la instalación del Windows y poco más ¿vale? y luego aparte ¿vale? que este vale 74 euros me he comprado esto esto es un disco duro de los antiguos los HDD que hemos explicado antes que son los disco duro este de 1 TB y fijarse el precio tiene 3 veces más que el que habéis visto antes y vale mucho más barato ¿vale? 43 euros ¿por qué? porque esto es un disco duro de los antiguos que más que nada se usa para almacenamiento instalación de aplicaciones que no sea tan importante y pues también podéis instalar juegos ¿vale? si es verdad que todas las cosas que instaláis en el disco duro M2 va a ir mucho más rápido y mucho más fluido que en SD pero si tenéis algún juego o alguna aplicación que queráis tener que no sea tan importante pues es mejor instalarlo en un disco duro aparte y así no tenéis el disco duro principal saturado para que lo que es el Windows y todo vaya bien ¿vale? entonces este sería el que tenemos nosotros ¿qué más tenemos por aquí? bueno pues aquí lo veis que lo compré el 5 de agosto de 2018 ya hace un año ¿vale? el Leon KLM30 ratón hasta 16.400 DPI que es el ratón que tenemos por aquí ¿vale? aquí tiene por ejemplo para subirle los DPI no sé si se ve que se va aumentando la luz ¿vale? para que vaya más rápido lo que es el ratón o menos ¿vale? el tema de gaming es muy importante también el tema de los DPI que pueda mover el ratón más rápido o menos valorado ahora mismo 49 euros aquí tenéis varios tipos ¿vale? el de la Sport por ejemplo Sport Pro que esto es lo que usas en las competiciones en gaming también entonces está muy bien porque sobre todo mira por ejemplo el mío ¿vale? tiene aquí en el lateral pues para poner acceso directo podéis poner aquí un montón de combinaciones y no hace falta ni usar teclado podéis ir solo con el el mando estar así y estar editando con esto por ejemplo en Fortnite ¿vale? o sea que está muy bien ¿qué más tenemos aquí aparte de esto? pues bueno el teclado mecánico ¿vale? lo hay más barato el mío me costó eso en torno a unos 50 euros teclado mecánico de flecha con luces personalizables ¿vale? que la podéis personalizar con el programa que trae el teclado ¿vale? trae un disco y lo podéis personalizar los colores yo lo tengo de fábrica que no lo he cambiado que vaya moviéndose las luces siempre de un lado para otro ¿qué más tenemos? bueno pues muy importante también para lo que es la visión el tema de un monitor ¿vale? que este es el que usan también en los Sport ¿vale? no sé si habrán creo que han sacado nuevas versiones pero en los Sport últimos también se está usando este desde hace un año y es un monitor muy estable BenQ Zombie XL2411P que ya tenéis un vídeo descrito en la descripción de o sea en nuestro canal hay un vídeo anterior ya hace tiempo que llega hasta 144 Hz y es un monitor para temas de gaming muy bueno ¿vale? y no es caro es un monitor muy estable 189 euros no hace falta tampoco tener el último monitor del mercado porque os digo que este lleva ya bastante tiempo un milisegundo y es muy bueno ¿vale? así que os lo aconsejo luego aparte tengo el otro monitor que es Samsung es un monitor normal ¿vale? ese no os lo voy a explicar pero ese es otra parte ¿qué más tenemos por aquí? bueno no pone el precio pero no está disponible los cascos ¿vale? esto que estáis viendo aquí que tenemos los HyperCloud X que son casco 5.1 aunque tiene una tarjeta que si la conectas ¿vale? que yo la tengo aquí conectada esta tarjeta a ver si la puedo enseñar esto es esta tarjeta te da la funcionalidad de llegar hasta 7.1 sería activar esto ¿vale? que aquí creo que no se enfoca 7.1 y todavía se escucharía mejor ¿vale? ¿qué más tenemos aparte de estos cascos? que estos cascos les digo están en torno a 1.90€ ¿vale? porque aquí no viene el precio ¿qué más tenemos? pues el Stream Deck que es lo que hemos comprado hace poco el 2 de julio de 2019 pues para los accesos directos ya os hemos comentado ¿vale? aquí viene y vale 149€ lo tenéis de más teclas pero ya os digo yo que no hace falta más teclas incluso de menos ¿vale? lo tenéis de 6 teclas por 85€ pero lo que os comento no hace falta porque ustedes podéis crear dentro de ese index por ejemplo podéis usar uno de estos de acceso directo crear aquí una carpeta en este y en esta carpeta una vez creado podéis meter otra carpeta y de esa carpeta a otra carpeta y podéis tener un montón de carpetas dentro con todo lo que queráis o sea que no hace falta tener uno con 40.000 teclas porque dentro de cada tecla podéis meter más cosas ¿sabes? más funciones así que una cosa que también para el tema de los directos los que quieran tenerlo está muy bien y ya por último que tenemos la cámara Logitech C920 ¿vale? que ahora mismo está en torno a unos 70€ también la tenéis aquí según dicen con micrófono la verdad que no me he fijado esta la mía la que tiene es vale si tiene esto el micrófono y normal ¿vale? entonces pues la tenéis en torno a unos 70€ ¿vale? que es la cámara que yo uso cámara que se ve bastante bien en Full HD no es 4K pero no hace falta más para tenerlo al final en pequeñito no se va a ver mucha diferencia entre 4K y 1080 así que os la aconsejo y esta era la misma que tenía Lolito si no ha cambiado ya no sé si habrá cambiado Lolito Fernández así que esto es todo lo que tenemos actualmente para lo que es el setup gaming ¿vale? y como os digo pues a mí me costó lo que es el ordenador en torno a unos 1400€ ¿vale? luego aparte pues habría que poner la pantalla aparte ¿vale? todo eso sin contar la pantalla y más que nada eso pues para que tengáis una idea de lo que sería ¿vale? o sea 1400€ el ordenador luego la pantalla luego la cámara o sea que al final se te va siempre un poco más el stream deck ¿vale? pero más que nada para que tengáis una idea y que en torno con unos 1000€ no hace falta gastarse más 1000€ ya con eso tendríais un perfecto ordenador para gaming como os digo aunque yo tengo un ordenador un poco superior de lo que me haría falta es mirando siempre al futuro y también porque yo aparte de tema de juego pues siempre tengo el tema del editing editar vídeo soy informático y tengo que hacer otras cosas que necesito un ordenador potente entonces pues claro es por eso más que nada ¿vale chavales? así que nada espero que os haya gustado este vídeo de mi setup y dareis mucho amor al vídeo así que nos vemos pronto chavales 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 chavales